Te vayamos, bienvenida Emily, que placer, bueno venías inicialmente como especialista del Museo de Cera, también único de su tipo en Cuba, pero ahora que bueno que estás en la Plaza de la Patria y más en este año de su 40 aniversario. Muchísimas gracias por recibirme aquí en el programa. Bueno sí, este año estaremos cumpliendo 40 años, vamos a tener un programa de actividades amplio dentro de la misma programación de verano que ya sabemos que es una programación especial e intencionada, vamos a también tener estas actividades por los 40 años de la plaza, vamos a tener exposiciones, muestras transitorias y diferentes espacios de homenaje, así como paneles y un concurso que estamos ya haciendo la convocatoria para niños de 7 a 10 años y está dedicado precisamente al 40 aniversario de la plaza. Es un concurso como ya decía de niños de 7 a 10 años, tendrán la posibilidad de concursar en la manifestación de artes plásticas, deben hacer un dibujo donde reflejen lo que más le gusta de la plaza o un dibujo donde se refleje la plaza lo más significativo, lo que más le llame la atención. Vamos a tener las premiaciones el día 23 sábado a las 10 de la mañana en una actividad cultural que vamos a estar realizando en nuestra institución y allí se van a dar tres grandes premios y una mención especial, así que les recuerdo a todos los niños de 7 a 10 años que quieran participar en este concurso, los trabajos deben llevar el nombre, la dirección y el teléfono particular si tienen. Pueden entregar los trabajos hasta el día 20 allí en nuestra institución, hasta el día 20 vamos a estar recogiendo estos dibujos para todos los que quieran participar. También me gustaría hablarles de la programación del verano, comenzamos el inicio del verano, el pasado sábado nosotros estamos insertados en esta semana en la comunidad del Consejo Popular de Aeropuerto Viejo, estuvimos el sábado insertados particularmente en el barrio de La Sabana, allí realizamos junto con el INDER y los promotores culturales un espacio cultural que tuvo muy buena acogida por todos los comunitarios y principalmente por los niños. Y esta semana estamos realizando en este mismo Consejo Popular, pero en la comunidad, la Trinidad, en la escuelita primaria, José Antonio Echeverría Bianchi, un curso corto de verano de artes plásticas que lleva por título Arte y Naturaleza. Estaremos trabajando, comenzamos a trabajar ayer lunes, hoy martes y hasta el jueves estaremos trabajando allí con estos niños donde estaremos incentivando a la creación artística y al cuidado del patrimonio natural. Eso es lo que tenemos por esta semana y bueno, si me lo permiten, el martes que viene estaré de nuevo para dar a conocer otras actividades que tenemos en el verano e ir puntualizando ya las actividades que tenemos por los 40 años de la plaza. Bueno, muchísimas gracias, Emily. Siempre un placer recibir a los especialistas de la Plaza de la Patria que además de cumplir 40 años en esta ocasión ha sido escenario de grandes acontecimientos como actos nacionales, por supuesto los del 26 de julio, en las ocasiones que la provincia ha sido merecedora de esta importante condición, pero también en su salón de protocolo se han recibido grandes artistas, grandes personalidades y también ha sido marco propicio para estimulaciones a personalidades acá de la provincia y del país. Un agradecimiento y la felicitación desde ya a todos sus trabajadores que sabemos que han estado laborando arduamente para que estos 40 años se celebren como lo merece un monumento de esta altura. Muchísimas gracias, Emily, una vez más. A usted le invito a una pausa y fíjese que le recuerdo, hoy el plato fuerte de nuestra emisión de verano es el programa en antena que mañana estará cumpliendo 30 años al aire por su emisora de Siempre CMKX Radio Bayamo. Así que los protagonistas o parte de ellos, porque son muchísimos, estarán con nosotros acá en la revista esperando ya vísperas de esta celebración. Acompáñenos. Estamos aquí en la unidad del Salón Moderno en General García, número 55, entre Saco y Canducha Figueredo, donde aquí prestamos un servicio que es UNICEF, hombre, mujer, niño. En estos momentos, con la nueva tarea de ordenamiento que estamos nosotros ahora, iniciamos con el servicio de pelado estilo. El pelado estilo vale 20 pesos. El horario que tenemos nosotros es de 8 a 11 y de 1 a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Y los domingos, de 8 a 11 de la mañana. Nosotros prestamos un servicio a domicilio también para aquellos clientes que tengan problemas de salud, que estén en silla de ruedas, que estén encamados. Nosotros prestamos ese servicio. El servicio a domicilio vale 15 pesos, conjuntamente con el servicio de pelado que prestamos. Si ustedes quieren un pelado de estilo, vengan aquí, que aquí le prestamos el servicio con el mayor amor del mundo y con la buena calidad. ¡Gracias! Gracias por esta colaboración que ha llegado acá hasta la revista. Y ya decía que mañana estaremos celebrando todos los granmenses, porque el que no ha escuchado en antena, como dice un humorista amigo, no sabe lo que es la vida. Es un programa que forma parte del programa de la familia granmense desde la emisora provincial. Y qué bueno recibir, aparte de sus protagonistas, por eso yo quiero pedir un aplauso para Lorennys Beltrán Marrero, su conductora, también para el doctor Malcom, y bueno nuestra amiga que siempre está por las mañanas con sus ejercicios y motivando mucho a nuestra familia. Lorennys, mi colega, amiga, que ha tenido esa gran responsabilidad de recibir, bueno, Yoli Pereira, nuestro saludo para Yoli, que estuvo muchísimos años, de hecho creo que es de las primeras conductoras del programa en antena. Y quisiera entonces, con la bienvenida a ustedes, que son solamente, fíjense, ellos son solamente la primera representación porque el estudio está lleno de especialistas que participan cada mañana en este programa tan importante de la emisora provincial. Entonces quisiera que nos presentaras, ahora sí formalmente, con quienes iniciamos hoy esta ronda de entrevistas para conocer a los protagonistas que mañana estarán todos juntos celebrando por todo lo alto de los 30 años. Bueno, estamos muy felices, Alain, sobre todas las cosas, encantadas. Igualmente, mi vida. Que compartimos oficio y hemos ido creciendo poco a poco en lo profesional y entonces me plaza muchísimo estar aquí, ¿no? En esta oportunidad. Son 30 años de un programa, yo hoy decía en la salita, ¿no? Para los seres humanos 30 años marca un punto de madurez importante, ¿no? Pero en el caso de un programa de radio, 30 años, mantenerse, sobre todas las cosas, con un público fiel, estar todos los días buscando la cercanía, el poder complacer, el satisfacer sus solicitudes, sus preferencias, preocupaciones, pues eso nos llena de satisfacción y sobre todas las cosas es un reto, ¿no? Para continuar adelante. Hoy tengo que justificar porque la inspiración de este gran programa y de su proyecto radial y Dania Guerra Millán no ha podido estar con nosotros y Dania ha estado un poco indispuesta de salud y hoy no pudo estar, pero está representado en cada uno de nosotros. Claro que sí. Así que envía también el agradecimiento para el programa, para la televisión por este detalle con nosotros. Entonces yo voy a ir haciendo también a tu lado de anfitriona para presentarte, vamos a ponerle voz y presencia, imagen a estas personas que desde la radio todos los días, pues se empeñan justamente en hacer de la antena un programa, más que un programa de radio, pues un espacio familiar. Aquí a mi lado tengo a alguien que me gusta muchísimo tener cerca porque además de excelente profesional, es una persona maravillosa y todas las personas cuando escuchan al Dr. Malcom, pues dicen, sí, es cierto. Entonces los jueves con el Dr. Malcom ginecologiamos, conversamos de estos temas que a las mujeres pues nos encanta y además que a veces son temas difíciles, temas complicados. Sí, sensibles. Sí, sobre todas las cosas. Y bueno, a su lado, este también nos unimos en esta presentación porque es una unión hermosa. Nos emocionamos. Miren cuánto cariño, cuánto cariño. Así es la salita de antena. Porque nos queremos mucho desde lo personal, gracias al programa que nos ha unido y además porque la familia sabe, es un matrimonio exitoso en todos los ámbitos, desde lo profesional, desde lo personal y en la salita. Lili se me emociona siempre, pues los hemos visto crecer así, desde la profesión y por supuesto también desde el amor y eso pues nos da mucha más satisfacción. Así que aprovecho también el Marco para darle las gracias. Bienvenidos, bienvenidos Malcom y Lili. Y quisiera entonces, bueno, escuchar sus voces, aunque son voces que están todas las mañanas o algunas de las mañanas en el éter, en esa antena que llega no solamente a cada municipio de la provincia, sino un poco más allá. Nos escuchan en audio real, en internet, en muchos lugares del mundo. Quisiera entonces que nos comentaran ellos la experiencia que han tenido en antena, cuántos años llevan. Sé que Malcom es fundador y vamos a recordar, quiero que usted nos recuerde a esa gran voz, a esa gran persona que fue Elisa. Bueno, primero no soy fundador. Bueno, me acuerdo que había sido de los primeros. Del proyecto, sí. No, verdad, del proyecto, del proyecto, pero sí conoció a Elisa. No, soy tan viejo. Elisa, sí, cómo no, Elisa. Elisa, maravillosa persona, tú llegabas allí y ella te ayudaba. Yo recuerdo que yo era prácticamente un muchacho, estudiante de medicina, y empezaba a desarrollar los temas de ginecología, que son difíciles, como dice Lore. Y entonces ella me ayudaba. No, esto, no digas esto, vamos a hablar de esto. No repita los temas. Y eso creo que fue muy importante para todos los que la conocimos, los que tuvimos la oportunidad de que nos enseñara un poco este oficio de hacer radio, que no se parece en nada a la medicina. Así es. Es muy compleja la radio, aunque muchos creen que es muy fácil, ¿no? Pero solo los que estamos allí conocemos la magnitud, la responsabilidad tan enorme que hay con un público que está esperando lo mejor de nosotros. Por eso es que es muy bueno contar con grandes profesionales, como Loreny, que es una de mis grandes amigas y referentes, y también, por supuesto, escuchar a Malcom con sus consejos. Y a Lili, que, bueno, el que no conozca a Lili, yo pienso que es porque nunca ha puesto su radio, porque todas las mañanas la escuchamos con sus ejercicios. ¿Cómo ha sido el impacto, desde el punto de vista personal y también de ese público agradecido, desde los años que llevas en el programa En Antena? Sí, Alain, buenas. Y gracias a ustedes por esta posibilidad tan maravillosa. Yo también conocí a Lisa. Soy de esa época, era estudiante. Qué bien. Y comencé a ir al programa. Y igual Nelson Figueredo me ayudó muchísimo. Imagínate, yo soy de cultura física, que no, como dice Malcom, no tiene nada que ver con la radio. Sin embargo, ellos con su empeño, Nelson, maravilloso. Da muy buenos consejos el amigo Nelson, sonidista nuestro de la emisora provincial. Sí, cómo no. Incluso cuando me fui para Venezuela a cumplir misión, grabamos ejercicios muchísimo y pasamos horas y horas grabando. Pero bueno, valió la pena porque el programa estuvo todo el tiempo. Ahí mi voz estuvo. Y pasó algo con la pandemia. Eran ejercicios grabados, pero vino la pandemia, todo se paralizó y empezamos un programa Permíteme. Y Dania Guerra me dijo, bueno, Lili, en vivo vamos a comenzar. Y ya sabes, mucha preparación, un reto inmenso, porque es verdad que hay que tener cuidado. Lo hacemos desde la casa, en ocasiones o desde la universidad. Yo soy profesora de la Universidad de Granma, de la Facultad de Cultura Física, de un departamento, de la oficina de mi decano. O sea, y hay que, son ciertas reglas que hay que cumplir. Pero hasta ahora hemos tenido maravillosas experiencias. Personas que nos llaman, que nos sugieren, que nos dicen algo que no les gustó. O sea, es muy importante y nosotros nos tenemos que preparar. Sábado y domingo para mí es un reto, porque tengo que prepararme para la próxima semana, buscar información. Loreny nos reta todos los días, al menos a mí, que salgo todos los días. Bueno, eso es maravilloso, eso es maravilloso. A ver, porque Lili es muy conservadora y además sabe, una persona de una gran humildad. Y de todas las partes de la geografía cubana, porque trascendemos las fronteras gracias a Internet, que la radio va también por ese camino, ¿no? Y mucho más allá también, de otros países hacen la referencia de que nos escuchan. Y una de las secciones que más agradecen justamente, incluso personas del extranjero, es que hacen ejercicios por la mañana, porque escuchan a Radio Vayamos y con esa buena energía que tiene Lili y que nos contagia a todos. Exacto, el único que no hace ejercicio soy yo. No lo hacen, porque usted dice mentiras, usted nos dice que sí, es que los ejercicios en casa. Él es muy disciplinado también. Yo hago ejercicio, ¿qué tú quieres que te diga? Bueno, ya ahora un poquito menos, pero sí los hizo. No, además tenemos un niño que practica deportes, nace artística. Y llega un momento en que los tres, en este tiempo de pandemia, vamos arriba, el calentamiento, esto, esto. O sea, un programa de actividades, escuela, tuvimos que ser de maestro. Y un reto, un reto, entrar a la radio, Adolfito, no vayas a ponerte aquí en el teléfono. Él salía, se quedaba quieto. Pero con el niño es complicado. Sí, es muy complicado, pero es muy bonito, es muy bonito y son 30 años del programa que lo agradecemos, lo disfrutamos muchísimo y, por favor, estaremos aquí. Y son de los oyentes más fieles, porque a veces lo mencionamos y digo, quizás los oyentes piensen que es por pura complacencia, ¿no? Pero es que no, Lili hace sus ejercicios y se queda como oyente en casa y va pues retroalimentándose con nosotros y nos manda mensajes de, puedes aportar esto, puedes aportar aquello otro, estuvimos. Y el doctor Malcom igual. Laico mal, ¿eh? Siempre está aportando. Sí, claro, como habla. Sí, será, hay gente de radio. Claro. No, 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 lo único malo es que tenemos poco tiempo. Claro, claro. No, a ver, tenemos poco tiempo, muchos deseos de conversar, pero quedan muchos también por estar por acá con nosotros. Yo sí quería destacar algo, bueno, a todos, por supuesto, porque el proyecto, tanto el proyecto en esta parte comunitaria y familiar, como el programa, pues ese gran impacto que tienen. Pero yo quería destacar en el caso de Malcom, que me llamó mucho la atención en la etapa de la pandemia, que él estuvo asesorando mucho a través de Facebook a aquellas mujeres que tenían necesidad de conocer sobre temas de ginecología. Y eso es algo que es justo destacar, porque no todos los médicos a veces quizás pueden dedicar dentro de su apretada agenda un tiempo para él. Gracias a Loreny, gracias a Malcom y a Lili. Una pausa y tenemos, Loreny se va a quedar conmigo aquí, porque me va a ir presentando los demás invitados. Son muchísimos. Después de la pausa seguimos celebrando los 30 años del programa en antena.